La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Bueno amigos del blog La crónica previa a una fiesta del patrono en Reynosa Día de San Sebastián mañana Pues la jornada es incierta Ha dejado de nevar, ha dejado de llover Ahora sale un poco el viento Y fíjense cómo va el caudal del río Al ser sinceros Hemos sabido Que en muchísimos puntos de Cantabria Los ríos han desbordado por la intensa lluvia Aquí no ha sido para tanto Pero es que son muchos días seguidos Los que llevamos con lluvia y con mal tiempo Mañana, pues Dios dirá Veremos cómo queda la jornada Si levanta el día, si empieza a nevar, si hace sol Pero las previsiones se están cumpliendo Apuntaban a lluvia, viento y mal tiempo Hasta mañana amigo